Soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a continuar con el desarrollo teórico del análisis del error en régimen estacionario, régimen permanente, de un bucle de control. En un vídeo anterior motivamos el interés por realizar dónde acaba este error cuando el transitorio ha acabado. El objetivo fundamental del control es que este error sea pequeño, entonces saber si es cero, si es un valor finito no cero o si es infinito, pues es, claro, lo más importante saber cómo acaba todo esto. Luego ya veremos cuánto tarda el transitorio, con los polos, etcétera, pero hay que saber si acaba bien. ¿Ante qué tipos de referencia? Bueno, pues referencia escalón, cambio brusco de punto de funcionamiento, referencia rampa, cambio gradual, o en general la teoría permitirá un polinomio. Recordemos que lo que vamos a ver aquí se puede extrapolar fácilmente al efecto de delta i, porque la función de transferencia es la misma que ante entrada r, cuando hablamos del error, bueno, cambiada de signo si acaso, pero no se puede extrapolar a conclusiones sobre delta u, perturbación a la entrada del proceso. La idea básica es que esta es la función de transferencia entre referencia y error, y que si denomino a g por k como l, función de bucle abierto, y l tiene un cierto numerador y denominador, pues entonces la sensibilidad tiene en su numerador, el denominador de l, y tiene en su denominador, pues algo que se supone que con el control será estable y tendrá raíces en la parte izquierda del semiplano complejo. Aplicando teorema de valor final, yo puedo calcular el valor final ante referencia escalón, si existe, como la amplitud de la referencia por la ganancia de la sensibilidad, ese de cero, eso se llama error de posición, y en el caso que la referencia sea una rampa, si este valor final existe porque el bucle es estable, valdrá la ganancia estática de la sensibilidad entre ese minúsculo variable LAPLAS y a ese número error constante con unidades de posición, eso sí, cuando la referencia tiene una velocidad 1, se le llama error de velocidad e sub v, y vale esto de aquí. Para que este tipo de límite exista, pues obviamente la sensibilidad, esa mayúscula, tiene que tener un factor, ese minúscula, en su numerador, porque si no, esto daría infinito. Como el numerador de S es el denominador de L, pues entonces significa que las raíces en cero del denominador de L son importantes en todo esto, y aquí vamos a ver el desarrollo general, donde el número de raíces en cero del denominador de L se llamará tipo del sistema tipo de la función de transferencia L. Vamos a verlo en detalle. Vamos a suponer que L, G por K, tiene esta forma, un cierto numerador que no nos va a importar mucho, y un denominador donde tengo m raíces, m polos en el origen, y luego pues otros factores con raíces estables o inestables un poco me da igual, pero no en el origen, que le llamaremos de gorrito. Bueno, pues un sistema con exactamente m polos en el origen se denomina de tipo m. Por ejemplo, la ecuación fuerza igual masa por aceleración me da una relación entre posición y fuerza, pues de tipo 2, un doble integrador. El valor de m, por tanto, es la suma del número de integradores que haya en el proceso G o en el controlador K. Claro, la acción integral en el control está precisamente para que cuando determinemos, por lo que vamos a decir aquí, que hacen falta tres integradores, pues si el proceso solo tiene dos, pues la acción integral de K, pues añadirá lo que falte. Obviamente, L de S, salvo que M sea cero, pues en general podría ser una función inestable en bucle abierto, pero eso no es problema porque se supone que al cerrar el bucle el regulador moverá los polos y los pondrá en un sitio adecuado. Entonces, suponiendo eso, la inestabilidad de L no me preocupa, porque en el bucle cerrado se supone que este denominador será S más 5 al cuadrado, S más 12 o lo que sea estable. Lo que me va a interesar es que después de quitar denominadores, los M polos en el origen de L se me van a convertir en M ceros en el origen de la sensibilidad S mayúscula de la función entre referencia y error. El numerador de la sensibilidad tiene M raíces en cero, o sea, M derivadores puros. Entonces un poco ya podemos adivinar el resultado. Si la sensibilidad de S mayúscula deriva M veces, cuando la entrada sea un polinomio de grado menor que M, pues al derivarlo M veces, esa M éxima derivada será cero, y entonces podrás seguir a ese polinomio sin error. Bueno, pues vamos a decirlo otra vez más lento mirándolo con cuidado, pero ese va a ser el resultado fundamental de la teoría. Vamos a ir viendo poquito a poquito casos de M igual a cero, de M igual a uno y el caso general que un poco ya hemos esbozado con lo del polinomio y sus derivadas. En un sistema de tipo cero, M es cero y por lo tanto pues S elevado a cero es uno, o sea, esto es como si no estuviera, aquí he puesto uno, pero en fin, como si no estuviera, pues S es una función transferencia de toda la vida sin polos ni ceros en el origen. Bueno, pues en ese caso, pues el error de posición será la ganancia de esta función por la amplitud de la referencia, que cuando decimos p es uno, pues es la ganancia de esta función, bueno, pues lo que dé. Cuando no tiene ni polos ni ceros en el origen, pues se evalúa y punto. Por ejemplo, con este G y este K, pues la sensibilidad es uno entre uno más que K y su ganancia estática es uno entre diez y efectivamente pues la respuesta ante escalón de referencia de la variable de error pues es la transformada inversa de sensibilidad por uno entre S y da esta cosa que como la exponencial es estable. Este es el valor final. ¿Y ante referencia rampa? Bueno, pues ante referencia rampa esta cosa que habíamos visto en el vídeo anterior resulta que su límite es infinito. O sea que el valor final del error no va a ser finito. En efecto, si divido por S, pues esto tiende a infinito y nada, pues se nos va a la cosa y efectivamente el error ante rampa tiene este factor de aquí que indica que el error se va a infinito. Claro, esto no quiere decir que el sistema sea inestable. O sea, el sistema en bucle cerrado es estable, o sea que ante toda entrada acotada todas las señales del bucle serán acotadas. Pero claro, si hay alguna entrada que no está acotada, esta entrada rampa en la referencia, pues entonces la estabilidad ya no garantiza que todas las señales del bucle estén acotadas. En este caso, efectivamente, el error no lo está. Si la referencia parara de subir, el error acabaría siendo un décimo de donde acabará la referencia, pero si no parara de subir, pues el error acabará siendo infinito. Pues esto es el análisis de lo que ocurre a un sistema donde la función de bucle L sea de tipo cero en error de posición y velocidad. Error de posición finito pero no cero. Error de velocidad infinito. ¿Y un sistema de tipo 1? Bueno, pues un sistema de tipo 1 donde haya un integrador bien en el proceso o bien en el controlador, solo 1. Bueno, pues entonces esto es S elevado a 1. O sea que la sensibilidad tiene esta función de transferencia. De modo que ante referencia escalón, según esta fórmula, el error será S de cero, pero claro, si yo sustituyo aquí por un cero, se me irá esto de aquí, pero en fin, pues quedará un cero en el numerador y por lo tanto S de cero siempre será cero y un sistema tipo 1 tendrá error de posición cero. La acción integral en el control garantiza error de posición cero, por ejemplo. ¿Y ante rampa? Bueno, pues el error de velocidad era el límite cuando S tiende a cero de sensibilidad por 1 entre S. Y entonces, pues lo que ocurre es que en este caso, sustituyendo la sensibilidad ahí abajo, este S y este S se cancelan y sustituyendo S por cero, este factor de aquí también se irá y me quedará pues un cierto numerito que no será cero, pero tampoco será infinito, de manera que si los polos de bucle cerrado son estables y hay un integrador en G o en K, el error ante rampa será un número finito. O sea, un sistema con función de bucle tipo 1 sigue sin error referencias ante escalón y sigue con error finito, pero no cero, referencias rampa. Por ejemplo, este G de S y este K de S, pues como G tiene un integrador, G por K es de tipo 1, la sensibilidad es esto de aquí y al sustituir S por cero da un error de posición cero, efectivamente, la respuesta ante escalón del error dada para esta y la plas, pues con esta exponencial estable tiende a cero, pero si hago este límite, pues entonces al dividir por S esto desaparece y si sustituyo por cero las S que me quedan, pues me queda un noveno y por tanto el error final ante rampa será de 1 entre 9 y en efecto el error ante rampa en el dominio del tiempo con estas fórmulas me dan estas oscilaciones amortiguadas por esta exponencial estable y un valor final de un noveno que coincide con esta fórmula que habíamos visto ahí arriba. Por último, si yo tuviera un sistema tipo 2 o superior, esta función de transferencia entre referencia y error tendría un 2 ahí, con lo cual el error de posición sustituirse igual a cero, pues siempre sería cero y el error de velocidad, pues este límite de sensibilidad por integrador, pues este S elevado a 2 o 3 o 4, pues yo le quitaría una potencia y se me quedaría S elevado a M menos 1 y como si M es 2, pues como poco quedaría un S y bueno, pues se me quedaría siempre si M es mayor o igual que 2, se me queda aquí un S y por lo tanto este límite siempre vale 0. De modo que los sistemas de tipo 2 o superior tienen error de posición cero y error de velocidad cero. Si hay dos integradores entre G y K siguen sin error, referencia es escalón y referencia es rampa. Por ejemplo, un bucle de control con esta G y esta K, esta sensibilidad, 1 entre 1 más GK, produce esto de aquí donde efectivamente, como es de tipo 2, hay un integrador en G y otro en K, pues tiene este factor S cuadrado en el numerador de S y por tanto la sensibilidad en cero error de posición será cero y en cuanto a error de velocidad, pues al dividir esta sensibilidad por la variable Laplace se me seguirá quedando un S elevado a 1 y seguirá siendo cero y en efecto la respuesta temporal ante escalón del error pues es exponencial por coseno, exponencial estable, por tanto, acaba en cero y la respuesta del error ante rampa pues es exponencial por seno. Y como la exponencial es estable también acabará siendo cero como el análisis teórico ha predicho. Por lo tanto, vamos a concluir. En este vídeo hemos calculado el error de posición y velocidad para sistemas de tipo cero, uno o dos o superior siendo el tipo el número de integradores que hay sumando los que hay en el proceso G y los que hay en el controlador K. El resultado final ha sido que en bucles tipo cero el error de posición es un número no nulo pero no infinito y el error de velocidad es infinito. En bucles tipo 1 el error de posición es cero y el error de velocidad es no cero pero finito y en bucles tipo 2 o superior tanto el error de posición como el de velocidad son cero. Siguen a la perfección tanto escalones como rampas. El caso general de una referencia polinomio de grado cero, uno, dos o diecisiete lo veremos por brevedad en un siguiente vídeo aunque ese caso ya tiene menos utilidad práctica porque referencias escalón y rampa son las usuales al menos en control de procesos. Por el momento terminamos. Muchas gracias por vuestra atención.